Cuando el mundo mi persona se asomó en esta tierra bendita en que nací Me encontré con estas manos pa' hacer palmas, estas caras y dos pinreles pa' bailar el garrotín Muy poquito, muy poquito, una cosa que no es nada, pero muchos la quisieran que tiren por donde quiera, que Dios no se la da Ay, no me tires, indires, no me tires, indires, que la cosa está tan clara como el sol Y un le, y un le, y un le, si estoy más areta tú estás más que yo No me tires, indires, no me tires, indires, que ya estoy muy hartito, ya le dije Ay, oye, ay, oye, ay, oye, que tienes la cara como un alcocín Que te corten las penas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies Ay, no me tires, indires, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorín Cuando a mí me bautizaron sucedí, lo que nunca volverá ya suceder Que el agüita estaba escasa por entonces y la pila la llenaron con vinillo de jerez Ay, mira, prima, mira, prima, mira, si se le acabó Que por libro de registro pusieran pa' apuntarme la capa al sacristón Ay, no me tires, indires, no me tires, indires, que la cosa está tan clara como el sol Yo le haré, yo le haré, yo le haré, yo le haré, si estoy más jareta tú estás más que yo No me tires, indires, no me tires, indires, que ya estoy muy hartito yo de ti Ay, oye, ay, oye, ay, oye, que tienes la cara como un alcocín Que te corten las penas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies Ay, no me tires, indires, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado No me tires, indires, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado Colorín, colorín, colorado Colorín, colorín, colorado Muchas gracias Os quiero dedicar un trocito a capela para este magnífico público de Siempre Estrella Para vosotros, un fuerte aplauso, gracias Vamos a ver Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respira Y más que a mi vida Y más que a mi vida Gracias